Aracne, la tejedora rebelde, un nombre que resuena con la fuerza de la rebeldía y la osadía. Su historia nos invita a reflexionar sobre la tiranía del poder divino y la valentía de desafiarlo. Este relato no es sólo un cuento de hadas antiguo, es un espejo que refleja la eterna lucha entre la sumisión y la libertad, entre la verdad silenciada y la voz que se alza con valentía. Vamos a sumergirnos en la historia de Aracne y a descubrir las lecciones que nos susurra su rebeldía. Mi nombre es Aracne. No soy una diosa ni una heroína, sólo una simple tejedora de lidia. Mi historia no es la de un triunfo épico, sino la de una rebeldía silenciada por el poder divino. Desde niña mi pasión era tejer. Mis dedos danzaban sobre el telar creando historias con hilos de colores. Mi fama creció, atrayendo la atención de la mismísima diosa Atenea, patrona de las artes. Cegada por la envidia, Atenea descendió del Olimpo disfrazada de anciana para desafiarme a un concurso de tejido. Acepté sin saber que me enfrentaba a una diosa. Mientras tejía, mi alma se revelaba. En mi tapiz no glorifiqué a los dioses, sino que expuse sus vicios, su avaricia y su crueldad. Mis hilos narraban la verdad que ellos se empeñaban en ocultar. Al final, mi obra superó a la de Atenea. El público quedó cautivado por la belleza y el mensaje de mi tapiz. La diosa, enfurecida por mi osadía, desató su ira sobre mí. Me arrebató mi creación, me condenó a una vida como araña y me robó la voz. Pero no pudo arrebatarme mi espíritu rebelde. En cada tela que tejo, en cada hilo que extiendo, sigue viva mi protesta. Mi legado no es sólo el de una tejedora, sino el de una mujer que desafió al poder y se atrevió a decir la verdad. Soy Aracne, la tejedora rebelde. Y mi historia aún no ha terminado. Su espíritu indomable nos inspira a cuestionar la autoridad ciega y a defender nuestra verdad, sin importar el poder que se nos oponga. La historia de Aracne nos recuerda que la sumisión no es el único camino. Podemos elegir tejer nuestro propio destino. ¿Seguiremos ciegamente a los dioses o nos revelaremos como Aracne? La respuesta está en nuestras manos. La historia de Aracne nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder divino. ¿Son los dioses realmente justos y benevolentes o son caprichosos y crueles? Su rebeldía es un símbolo de la lucha por la libertad de expresión. Su osadía nos inspira a defender nuestro derecho, a expresar nuestras ideas, incluso si van en contra de la corriente. El destino de Aracne es un recordatorio de las consecuencias que puede tener desafiar al poder. Sin embargo, su historia también nos enseña que la valentía y la rebeldía pueden inspirar a otros a luchar por la justicia. ¿Qué opinas de la decisión de Aracne de desafiar a Atenea? ¿Crees que los dioses tienen derecho a castigar a los mortales por desafiarlos? Comparte tus reflexiones sobre la historia de Aracne en los comentarios, suscríbete y nos vemos en el siguiente mito.